Y miren, yo no sé si ustedes crean en las casualidades, yo no, porque previo a que se anunciara que el presidente se contagió de COVID, el propio Biden declaró que lo único que lo llevaría a reconsiderar su candidatura presidencial sería un problema de salud, así lo dijo. Este problema, este problema, este problema, este problema, pero hice un error en la whole debate, y, mira, cuando empecé ayer, me recordé, dije que iba a ser un candidato transitorial, y pensé que iba a ser capaz de mover de esto y pasarla a alguien más, pero no esperaba que las cosas se dividida, y, quite frankly, creo que la única cosa que hace es un poco de esto. Ahora, el Partido Demócrata, sin dar una razón sólida, pospuso hasta principios de agosto la ratificación de Biden como candidato presidencial. Incluso el Comité Nacional del Partido se comprometió a no apresurar el proceso, sin embargo, se prevé que el anuncio se haga antes de la convención del partido, que se llevara a cabo entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago. Pero antes del retraso de la nominación de Biden, varios líderes demócratas se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Biden, para expresarle su preocupación. A Kim Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, y el senador Chuck Schoener, consideraron que la candidatura de Biden pone en peligro la capacidad del Partido Demócrata para ganar el Congreso en las próximas elecciones. O sea, ya no están pensando en la Casa Blanca, están pensando en ganar el Congreso y que eso también está en riesgo. Además de que las encuestas siguen poniendo a Biden en una posición de mucha debilidad frente a Donald Trump, precisamente una de esas últimas encuestas revela que siete de cada diez votantes demócratas quieren que Biden deje la candidatura presidencial. Su principal preocupación es su dudosa salud mental, de acuerdo con el sondeo realizado por el Centro de Investigación NORC y por la Associated Press. Además, seis de cada diez encuestados pidieron que Kamala Harris sustituya a Joe Biden en la candidatura demócrata a la Casa Blanca.